Con bombos y con platillos, la señorial cordillera, de norte a sur recorremos, celebrando a la chilena. Llegó la fiesta de San Pedro, buen chiquillo. A celebrar al gran patrono de todos los pescadores de Chile. Para que traiga bonanza, mi hija. ¡A la pata, a la pata, a la pata, a la pata, a la pata! Caramba de la K, de la K letra de Chile. Caramba, zarpa la, zarpa las embarcaciones. Caramba, zarpa la, zarpa las embarcaciones. ¡Ay, caramba, llevando, llevando a San Pedro a Cotol! Caramba, entre K, entre cantos y oraciones. ¡Ay, caramba, de la K, de la caleta de Chile! ¡Ay, veintinueve de junio! Caramba, celebración. En Canadá, en Nascido del Ogros, caramba, mala ocasión. ¡Ay, veintinueve de junio! Caramba, celebración. ¡Ay, caramba, celebración! ¡Ay, caramba, vino a destacó! ¡Ay, veintinueve de junio! Caramba, pálaga, sacó. Y así vendan los dolores, caramba los pecadores ¡Viva San Pedro! ¡Viva!